Muchísimas gracias, aleluya, gracias a Dios, promesa de campaña, deuda histórica con el sector agropecuario de este país, que ha estado con la rodilla en el pescuezo, o en el cuello para ser más elegante, de empresas que han monopolizado los mercados y que les han hecho la tecnología moderna inexistente y la tecnología vieja y contaminante carísima. Hoy es un día de celebrar. Hoy es un día de celebrar. Y esto no es menor. Señor, pónganse a pensar que los agricultores de Costa Rica han sufrido un abandono de políticas públicas durante años. No se les ha dado permiso, no se les ha dado la posibilidad de utilizar agroquímicos que sean efectivos, más baratos, menos venenosos para el que come, para el trabajador que los aplica, que los pone en el suelo y para nuestro medio ambiente. El último, la última molécula, eso es tecnología para la agricultura que se registró en este país, fue hace 22 años y duró 21 años en lograrse. ¿Por qué? Porque quienes tenían el monopolio hasta ahora, estaban felices. Solo yo vendo. Qué bonito, ah, para el que lo vende. Y hoy vamos a firmar un reglamento que hace que el registro de agroquímicos modernos, no venenosos, menos contaminantes, más efectivos y más baratos, vengan a estar disponibles. ¿Qué hace el reglamento? Lo que hicimos en medicinas que empieza en enero. Espérense, todavía no ha empezado. ¿Pero qué es lo que hace este reglamento? El reglamento, acepta como válido el registro de los ingredientes activos que tenga un producto en cualquier país de la OCDE. Para eso nos metimos en la OCDE, ¿no? Para ser modernos. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Si usted está registrado en la OCDE con esta molécula, tráigala a Costa Rica. No va a tardar 21 años esperando que le den los permisos. Ahora, vean qué interesante. También prohíbe este reglamento el uso de agroquímicos venenosos, contaminantes, nocivos para la salud del consumidor y de los trabajadores que estén prohibidos en el 80% de los países de la OCDE. Si en el 80% de los productos de los países de la OCDE no se puede echar el polvo tal en el suelo porque es dañino, ¿por qué aquí sí lo seguimos echando? Ah, porque hay un representante exclusivo, una casa, no sé por qué será. Bueno, piense usted, lo estamos haciendo. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza, decían mis abuelos. Bueno, si hay productos nuevos, más baratos, traigámoslos, pero también saquemos lo que los comparativos de los países avanzados, como es la OCDE, ya no nos comparamos con países pobres, ya han eliminado. A mí me parece una idea absolutamente inteligente. De ahí, el producto final, lo que se llaman los formulados, los señores agricultores y las señoras agricultores entienden qué dicen, también van a ser homologados, no solo los componentes activos, el producto, la marca. Sí, ese producto está inscrito en un país con condiciones agroclimáticas similares, en un país con condiciones agroclimáticas similares. Si yo fuera empresario queriendo ganar plata, yo me estaría yendo a Colombia, por ejemplo, a ver qué países, qué productos están enregistrados, traerlos, hacer negocio. Ya no le van a atravesar el caballo, ya no le van a proteger el monopolio de los pocos que había o que hay todavía. Bueno, y obviamente seguimos protegiendo el ambiente todavía más efectivamente con esta regulación y francamente la deuda histórica y con el sector agrícola, esto es un abono a esa deuda. No es la cancelación, vamos a seguir trabajando muy duro, no vamos a dejar de trabajar para darle las herramientas al sector agropecuario que necesita. Tenemos reformas que hacer en el sistema de banca de desarrollo, tenemos que hacer reformas en los mercados internos, estamos trabajando en eso, tenemos que abrir mercados internacionales para sus productos. Pero orgullosísimo, porque yo sé, orgullosísimo del MAC, del Ministerio de Salud y del MINAE, porque yo sé que por años los agricultores habían estado clamando por esto, los ministerios estaban arriando uno al otro para que no pasara, y hasta que al fin, a pesar de la posición de muchos internos y externos al gobierno, hoy ya firmamos, arriba de mi oficina, este nuevo reglamento y pasamos esa página. Bueno, desde que usted nos encomendó, en el Ministerio me encomendó la tarea de sacar este reglamento adelante, nos hemos sentado a trabajar junto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, arduamente en equipos de jornadas bastante largas y extensas. Sí es importante que, si bien es cierto, durante muchos años han habido posiciones muy encontradas entre estos ministerios, realmente hemos logrado hacer un buen equipo junto con los equipos técnicos y ponernos todos de acuerdo para justamente buscar los equilibrios que necesitamos. Tenemos más de 1.800 agroquímicos que no tienen registro de absolutamente nada, tienen condiciones bastante complejas, mientras que tenemos barreras de ingreso a los productos formulados de mayor efectividad. Y tal vez para el agricultor, ¿qué hace esto? Usted, productor de café, por ejemplo, vamos a poder en el próximo año y registrar productos para la arroya que realmente sea efectiva para la arroya. Hoy estamos utilizando productos que no son 100% efectivos y eso implica que apliquemos más producto, o sea, más caro, y además no es tan efectivo. Por lo tanto, vamos a mejorar muchísimo la competitividad en muchísimos productos.